Dímelo ¿Qué hay en mí? La Paz tenera que afloró Lo que llevo en mi interior Me puedes ver Puedes oír Puedes sentir La oscuro que llevamos en nuestro interior La parte negra que ha surgido desde el corazón La oscura transforma todo el exterior Lo que nos hace perder la razón Mi alma a mi alrededor, las paredes de mi habitación Todo lo malo que hay en mí, lo que nos hace igual al fin Me puedes ver, puedes oír, puedes sentir La oscura que llevamos en su interior La parte negra que ha surgido desde el corazón La oscura transforma todo el exterior Lo que nos hace perder la razón La oscura transforma todo el exterior 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 La parte negra que ha surgido desde el corazón La oscura transforma todo el exterior Lo que nos hace perder la razón Lo que nos hace perder la razón La oscura transforma todo el exterior Lo que nos hace perder la razón La oscura transforma todo el exterior La oscura transforma todo el exterior La oscura transforma todo el interior